Encuentran cultivo ilegal de marihuana en Pichihued que la policía logró decomisar 366 plantas en proceso de crecimiento. La investigación se posibilitó gracias a vecinos del sector. En horas de la tarde del pasado martes 11 de febrero, personal de carabineros del retén de Coronel de Maule, producto de investigaciones preliminares gracias a denuncias interpuestas por vecinos, lograron detectar una plantación ilegal de cannabis activa en el sector rural de Pichihued que en la comuna de Cauquenes. Con estos antecedentes, más el eficaz accionar de los efectivos policiales, se logró decomisar 366 plantas de marihuana, las cuales se encontraban en proceso de crecimiento, alcanzando tamaños entre el metro cincuenta y los dos metros de altura, lo que equivaldría a 292.800 dosis de la droga, que gracias a esta acción fueron sacadas de circulación. Carabineros manifestó que continuarán desarrollando las estrategias necesarias para anular los focos de microtráfico y consumo de drogas en Cauquenes, con acciones coordinadas con la comunidad, la que puede aportar haciendo sus denuncias al Fono Drogas 135. Respecto a las plantas de cannabis incautadas, se informó que fueron remitidas al Servicio de Salud del Maule para su análisis y posterior destrucción.